Y no, mirá, la opinión, me imagino que al igual que la mayoría, que los índices esos son inalcanzables para el bolsillo de cualquier ciudadano común de Jujuy de la Argentina, ¿no? Los sueldos han quedado totalmente retrasados en relación al costo de vida. Y me imagino la gente que paga alquiler, es terrible, porque los alquileres también se han ido por las nubes sin tener en cuenta la realidad de la gente, ¿no? Y bueno, es así, y bueno, el tema de la comida que nos involucra a nosotros, la verdad que cada vez alcanza menos. No nos olvidemos que el litro de leche líquida, por ejemplo, como está de oferta en las grandes cadenas de supermercados, llega a 120 pesos. Así que imagínate una familia que no cuenta con los merenderos o los comedores para asistir y por lo menos poder tener algo en la panza, ¿no? Los chicos. Y los comedores de la provincia siguen siendo con un monto mínimo que no alcanza ni siquiera para cubrir las calorías de los chicos en este momento. Claro. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día, Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Justamente, te me adelantaste, te iba a hacer esa consulta, si hubo reactualización de partidas, en qué medida están llegando cuando no es una partida por niño los alimentos, si es que los alimentos como mercaderías y demás han bajado de calidad o han bajado en número los que son, obviamente, provenientes desde el Ministerio de Desarrollo Humano. Mirá, las condiciones siguen siendo iguales, la distribución del Ministerio sigue siendo los 14 pesos con algo y después el tema de los proveedores sigue siendo el mismo sistema y con los mismos retrasos. El problema ahí es que sigue siendo mayor número de personas que asisten a los merenderos y comedores, se abren más merenderos que no están teniendo la posibilidad de abordar esta problemática alimentaria, ¿no? O sea, eso es hambre. Eso es hambre. Es hambre, exactamente, es hambre, es de nutrición, no tenemos índices altos de nutrición en este momento, pero yo creo que van a aparecer casos, debido a que el costo de vida es altísimo. Es altísimo, es altísimo, los salarios, la persona que tiene un trabajo o el potencial trabajo es de 17, 19 mil pesos, tampoco alcanzan para cubrir. O sea que ahí la nación también está incumpliendo, se podría decir, no está cubriendo las necesidades de la población, principalmente esto por la falta de trabajo. Santiago, a esta altura de tu análisis, ¿qué tan lejos estamos de un estallido? Mirá, el problema es... O tan cerca, digamos, ¿estamos cerca, estamos lejos? El problema es las direcciones políticas, principalmente, o sea, nosotros no, desde yo personalmente y de nuestra organización no entendemos todavía cómo hay sindicatos que aceptan el condicionamiento del gobierno, por ejemplo, del 18, menos del 18%, cuando el costo de vida está superando el 67% en inflación programado o estipulado para el año completo, una esa. Y eso te dice que hay mucha cooptación de parte del gobierno, lo hacen con las organizaciones sociales, con esto que te arman causas por el tema de movilizar o algunos... Bueno, está estallando lo de camionero ahora por la problemática del gasoil, yo entiendo que ahí justamente se nota con más certeza la problemática que el gobierno, tanto nacional y provincial, no toman medidas, ¿no? El otro día escuchaba a uno de los expendedores de combustible diciendo que la problemática del gasoil que no hay es porque hay los camiones que van de Paraguay a Chile o al revés, encargan combustible acá en Argentina y hacen todo el viaje porque en Chile, por ejemplo, pagan a 240 litros de gasoil, entonces llenan el combustible acá. O sea, y si vos no ponés una regulación concreta con eso, va a seguir subiendo el costo de vida, ¿se entiende acá? Te entiendo. O sea, te sube el gasoil para los... y el estallido... No, 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 está bien, quería repreguntarte sobre eso. ¿Quién está conteniendo, crees vos, o qué está conteniendo a la gente? Primero acá, o sea, en Jujuy particularmente lo que contiene, o no contiene, sino lo que hace que la gente no se movilice o estalle, es el tema de las medidas judiciales. Bueno, está la mamá, como ejemplo, la mamá de Yara Rueda, caso de femicidio de hace dos años, no puede pegar un cartel pidiendo justicia por la hija porque le meten causas contravencionales, que son causas económicas. Yo conté esto, nosotros el año pasado hicimos una movilización por el tema de los comedores infantiles. A los compañeros de las distintas organizaciones le pusieron contravencionales que van de 40.000 pesos, y parte de esa contravencional que tiene que pagar el compañero, supuestamente, va para comedores. Y vos decís la incoherencia de la vida, estás pidiendo para los comedores, te meten una causa que no van a poder pagar, y además dicen que esa plata iría para los comedores. Cuando hay gente generalmente desocupada, la que encausa. Bueno, es como adoctrinar, ¿no? Es adoctrinar, o sea, ya lo hicieron, yo insisto en esto, Milagro Sala habrá cometido 10.000 errores, puede haber tenido causas comprobadas de delito, qué sé yo, pero se sigue justificando el tema de la ley y poniendo el pie en la cabeza con ese ejemplo. Por ejemplo, vos tenés negociado, o sea, el negociado político que hacen este gobierno y el gobierno anterior con las grandes empresas sigue existiendo. Por ejemplo, la finca El Pongo es un gran ejemplo de eso. Tenés la plantación de Canabi, ¿sí? Donde el laboratorio supuestamente ya está vendiendo para el extranjero y un montón de cuestiones, y no hay rendición de cuenta de eso. Toda esa ganancia tendría que ir para el hospital de Perico, y eso no se lo ve, no se lo ve ni desde la administración ni del gobierno. Bueno, la ruta nacional esta que tiene fondos, ¿hace cuánto? A ocho años están construyendo la misma ruta, etcétera. La 34. Y siguen haciendo negocios. Ahora, Santiago, todas estas cosas pasan, me parece a mí, porque el sistema lo permite, ¿verdad? Además de que habrá alguna dirigencia que está un poco con la autoestima baja, pero también está el sistema que, digamos, el sistema, a ver, es como una suerte de cepo que se pone la dirigencia para que nadie lo toque. Se blinda, el sistema blinda a la dirigencia. Y lo que hay que cambiar no es la democracia, es el sistema, ¿no es cierto?, o los mecanismos, para que vos me entiendas, de funcionamiento de la democracia. Porque si no, estamos hablando, ¿yo cuánto hace el que te conozco? Estamos hablando de los mismos temas siempre. Exactamente. Yo hace 21 años, como te decía la vez anterior, eran 19 años, trabajo con comedores. Sí. Ya van 21 años que trabajo con comedores infantiles, la situación crítica y del funcionamiento de los comedores sigue siendo igual. Bueno, ¿te das cuenta? Es cuestión del sistema. Correcto. Vos me estabas hablando de un ítem, que es comedores. Exactamente. Bueno, el sistema que maneja comedores es lo que hay que cambiar. Y así sucesivamente con todas las cosas, porque si no, se nos va la vida, ¿no es cierto?, comentando la misma historia. Todo el tiempo, todo el tiempo. Vos me vas a decir, ¿desde cuánto?, ¿17 años? O 21. Hace 21 años. No, hace, perdón, 21 años que estás en el tema. Y bueno, estamos en 2022 y me confirmás de que nada ha cambiado. Exactamente, cambian las políticas asistenciales y no se genera... El problema de acá de Jujuy es que no se genera fuente de trabajo. Es lógico. Entonces vos tenés... Y ahí estoy en... Entro en una contradicción bien ideológica y política del tema de lo que plantean ahora los llamados liberales, ¿sí?, que dicen que el Estado no tiene que meterse. Y en realidad es al revés. El Estado tiene que meterse. Porque si no, los que siguen ganando son las grandes empresas y siguen imprevociendo el resto. Está bien, está bien. El ingenio Ledesma, un ejemplo clarito. El ingenio Ledesma ganó millones de pesos en época de pandemia, ¿sí? Ese ingenio que ganó millones de pesos a diferencia de muchos sectores del pueblo que entraron y cayeron en la pobreza, sobre todo las pymes, ¿sí? A las cuales los asfixia con los impuestos, ¿sí? Al ingenio Ledesma y a los ingenios le quitan el impuesto, ¿sí? O un impuesto que tienen que pagar acá en la provincia, quiero decir, se les saque el impuesto. Cuando han sido los que han sacado ganancias. Entonces, la distribución o las reglas de juego son principalmente de cómo la economía va en beneficio de los sectores populares. Y lamentablemente, ahí tienen que jugar en contra de los sectores que dirigen el poder en Argentina y en Jujuy. Está lo de la de Rovía, lo de Vicentín. Hasta que no se toque eso. O las petroleras, Alejandro. Jujuy no, Argentina es un productor de combustible o de petróleo, ¿sí? Pero hay empresas petroleras que están parando o paralizando la producción de gasoil por el costo que tienen. Eso, Perón lo había, hay algunos que se llaman peronistas, los que están ahora. Ahí no hablan de la Junta Nacional de Grano, no hablan de la Junta Nacional de Carnes, no hablan de la producción o de la generación que es anterior a Perón de YPF, que era la producción de pozo y del combustible necesario para la producción agrícola y la producción industrial de la Argentina. Para eso se planificó YPF. Todo eso está paralizado y no lo plantean. Entonces, la estructura, como vos decís, del sistema va a seguir así hasta que no cambie la estructura económica de Argentina. Sí, pero yo no hablo de, está bien, ponele, la estructura... No lo plantean los liberales tampoco, los liberales van al revés. Ponele, la estructura... El Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que intervenir de una forma adecuada para solucionar los problemas económicos. El problema son, el problema es, digamos, los actores que están dentro de la conducción del Estado, después podemos discutir ideológicamente o no, cómo va a funcionar ese Estado, qué rol va a cumplir, lo que sea. Pero el problema está en la corporación que maneja el Estado. Exactamente. ¿Es cierto? Entonces, cuando no se produzca el cambio generacional que desesperadamente está pidiendo este país, vamos a seguir con los mismos problemas. Después discutamos, si vos querés, ideológicamente, las cuestiones, lo que sea. Pero hay hombres, ¿me entendés? Hay personas que manejan estas cosas. Y esos hombres y esas personas han terminado un ciclo. Sí. ¿Me entendés? Bueno... Y eso es más importante que ese ciclo que han terminado, ¿no es cierto? Tiene que admitirse que se ha terminado esta gente y tiene que irse a su casa, más allá de las cuestiones ideológicas. Lo que pasa es que es dialéctica las relaciones. Están ellos y está el sistema. Y cuando cambia el sistema, va a cambiar a las personas también. Porque yo insisto, no es un problema generacional, sino de cómo el sistema forma esas generaciones. Porque Milley es un tipo joven, si queremos, pero es un destructor del Estado. Y el Estado es el que tiene que proteger a las personas. Pero el Estado... A ver, Santiago, vos creés, Santiago querido, vos creés que desde que llegó Alfonsín hasta hoy, lo único que han hecho ha sido destruir el Estado o no. Y ahora resulta que Milley es el único que viene a destruir el Estado. No, 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 pero lo plantea, ¿no? Lo plantea completamente. Pero tampoco... Pero además... Pero además... Está bien, está bien. Yo no lo voy a... Yo no soy... Yo no... No, digamos... No simpatizo con Milley. Pero la culpa de los problemas de la Argentina no la tiene Milley. Y Milley todavía no es... No, no, no. Y Milley todavía no es presidente. ¿Me entendés? Exactamente. Bueno, entonces hace... Desde 1983 hasta hoy hay una generación de señores que han destruido la Argentina. Y ahora queremos hablar de Milley. No, no. El problema... O sea, el problema principal, parte de cómo los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con la política que vienen de los militares, ¿no? Es lo principal que se endeudó la Argentina. Empezó con los militares y siguieron todos. La única que se podría decir que cortó con eso, sin acuerdo mío, por ejemplo, que no importa si acuerdo o no, en la política que pagó el fondo fue lo de Néstor Kirchner. Después, toda la política que se hace es con las ataduras al Fondo Monetario Internacional. Hasta que no se corte la dependencia política y económica con los sectores poderosos mundiales, ¿sí? No va a cambiar. Y no va a cambiar, aunque vengan jóvenes, sino el sistema que cambia. Por eso el estallido social, muchos se asustan, qué sé yo, y en el momento de crisis hay una reflexión de la población, ¿sí? Bueno. Por eso el estallido va a llegar en algún momento, ¿de acuerdo con vos? Si este rumbo, si este gobierno nacional o provincial no cambia en el rumbo, ¿sí? En cualquier momento va a haber un estallido social, como vos decís, porque el hambre y las necesidades de la población son superiores a las pseudo-soluciones que están dando. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien.